Ey, mi hijita, sí, sí, usted, la que cree que el arroz engorda, coma tranquila que el arroz no es una harina, es un cereal fuente de proteína, alimenta, da energía y no tiene gluten. Así que hágale con confianza a la cuchara, mija. Consumamos lo nuestro al desayuno, al almuerzo y a la comida. Pidamos más arroz, el sabor de Colombia. El campo es de todos. Ministerio de Agricultura.